Y bueno, contenta, el vestimiento de cura, que es el que le gustó, así que bien. Bueno, buenas noticias también. Sí, ¿con sonido? Sí, bien. Aparte, usted ganadora del premio de fotos nacional de las artes. Exacto. Ah, ¿qué pasa? No, bueno. Muy bien. Muy bien. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Me decía que estaba bueno, no te hagan.